Sigue mis pasos del tiempo, que muerta tu ausencia, que arrastra un silencio de arena, la pena de mi soledad. Queda la aurora dormida, allá en el verde de mi corazón. Cae en la noche un rocío que moja mis sueños, y crees estas ganas de verte, de nuevo llorar y reír. Viendo como yo de amores, vida te pide tu triste cantor. Vuelve, te gritan mis ansias, vuelve con todo mi amor. Quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez. Quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez. Cuatro a la lluvia que sueño, y en short mis ojos duermen los atardeceres. que guardan recuerdos de amor, siento que crece la ausencia y en mi silencio te vuelvo a nombrar, vivo un dolor de ilusiones que acercan presencia, vivo tu nombre de luna, que me florece en la voz vive a paloma de ausencias, luz vivanera de mi atardecer vuélvete, gritan mis ansias, vuelve con todo mi amor quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez quiero besarte en el pelo, sentirme niño a tu lado otra vez es para... Gracias por ver el video.